muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de steam no suelo traer juegos de pc que lo empezaré a traer probablemente cuando empiece el verano vale empezar a traer cositas de steam y demás voy a darle un pequeño un pequeño añadido al canal y bueno antes que nada dar las gracias a la desarrolladora por facilitarme un código de acceso anticipado a yomi 2 los que me conocéis ya sabéis que me flipan los juegos de cartas los juegos a turno y en este caso esto tiene muy buena pinta lo mostraron hace aproximadamente 10 días y vamos a ver eso primeros pasos impresiones y tutoriales un juego de peleas de cartas está ahora mismo en inglés solo no puede decir mucho más lo ha hecho xilid y lo está desarrollando xilid y bueno main menú a vale de main menú ok 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 play online yo creo que ahora mismo está desconectado no entiendo no vale tengo que crearme una cuenta no voy a no voy a mirar ahora mismo single player vale single player carrera contra la ia y free training vale y no puedo recuperar no puedo recuperar pases de control back and forward ah mira podemos pasar el control y disfrutar de una partida simplemente mirando sin jugar parece vale y opciones ahora mismo sólo está en inglés en francés y en japonés vale vamos a vamos a el tutorial no me deja de nuevo no sé por qué motivo no me está dejando de nuevo el tutorial vale pues como como no me está dejando de nuevo el tutorial voy a ir directamente a carrera vamos a ver vamos a empezar la carrera nombre es el sephirox y vamos a ver por qué hay diferentes personajes como siempre el arte es muy guapo muy bonito este es mucho que está muy chula creo que voy a coger a esta me acaba de enamorar hostia este es muy guapo también tío pero la dificultad de este estrés vale estos son como jugadores rápido rush down son más tanques hostia este es muy guapo también will card carta salvaje voy a coger a este porque me ha gustado puede seleccionar un tipo de gema vale eso no lo entiendo dependiendo del tipo de gema que elija dependiendo del tipo de de gema que elija tendría un tipo de habilidad o no que es como un vamos a elegir de fuego vamos a elegir de fuego vale este es el modo historia entiendo vale no podemos hacer nada entiendo enter en torno no puedo estoy cualificado get 15 win in the location vale 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 si le damos a refer vemos el tutorial porque vamos a necesitar vale pero es que vamos a ir viendo un poco el tutorial vale combo de ataque y el tutorial you win speed vale y esto que es tío son combos no a a b y puedo tirar ahora un c hostia pero es super random porque es super random porque iría a tirar cosas y yo no sé que va a tirar vale bloqueamos y bloqueamos ganamos vamos a seguir bloqueando y si bloqueamos ganamos carta vale pues ahora puedo hacer un A vale ahora puedo hacer un A un B un C un D un D solo no puedo hacer más hostia pues el sistema está muy chulo movimientos especiales está bastante interesante la verdad vamos a defender está bastante está bastante curioso tío ah no tengo que defender una vez más vale Jalimi vale estoy ya sobrado de cartas no puedo tirar este todavía bueno me pegan a mí porque sería más rápida ¿no? tengo la mano llena tío necesito vaciar cosas vale si yo le hago ahora el C voy a utilizar que sí tío el D C bueno pues utilizar directamente el ataque el ataque gordo y utilizaría el ataque especial misión combo anormal vale otros movimientos especiales que pueden enlazar aquí está vale tengo que quitar cartas estoy liberando cartas sin más no es otro motivo que liberar cartas vale me hace un combo de loco me revienta vale la tiro y como gano me toca hacer combo ¿no? más 8 ya no puedo hacer nada está alguno literal student of Jalimi ataque bit draw vale 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 hemos eliminado a esa ahora empieza el siguiente vale es esquiva y ahora después de las esquivas puedo hacer ataques especiales vale le hago ataques especiales reviento voy a defender vale tengo otra esquiva puedo atacar ¿por qué no me va? no tengo más ataques vale vale como honda vital es hostia la esquiva vale si no le hace daño vuelve a tu mano muy bueno eso tío vale vuelve a hacer otra vez y lo puede esquivar ¿no? vale tengo que utilizar esto lo ganaré vale pierdo vale el proyectil con el nivel más alto es el que gana perfecto me revienta vale y ahora yo es un ataque especial vale perfecto el tutorial está bastante completo el tutorial está bastante completo solo puedo tirar uno me cago en la leche el tutorial está muy muy completo me gusta vale lo he liado podría haber defendido exchange puedo cambiar vale vale puedo elegir por qué cambiarla por ejemplo vale qué bueno tío vale no puedo cambiar de nuevo perfecto perfecto finalizamos el turno y ahora nos toca tirar esquivamos nada esquivamos de nuevo vale está bloqueando está cagado lo voy a coger que no quiero cambiar tío vale tengo que cambiar obligatoriamente vale vale la esquivo perfecto voy a intentar ah tío porque tiene más velocidad claro ah mira yo puedo tirar power up pero por qué no me deja tío ah vale 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 bien 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 claro la tiro las dos ahí voy a ver si bloqueo ah necesito hacerle un ataque yo a él le bloqueo perfecto bueno hostia pero no se puede bloquear por qué voy a perder voy a perder tío voy a intentar esquivar voy a tirar una esquiva joder tío vale aquí está el movimiento especial esto entiendo que no se puede defender vale le reviento hit with another super move vale 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 el agarre no se puede esquivar no puedo tirar ninguno más defeat vale tengo que derrotarlo ahora 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 tengo que derrotarlo bueno algo de vida le quita no y él me era más ojo que pierdo voy a cambiar voy a hacer un ataque bajo tío me reviento necesito cartas tío necesito cartas pierdo pierdo ahí puede que pierda tío puede que pierda no tengo nada más voy a hacer el super ataque tío ah no puedo encima me cubre tío un ataque bajo vale me cojo una defensa ahora la acabo de pillar me cojo una defensa de las cartas más arribas que tenga wow tío voy a morir me va a matar tío encima se cubre bien joder muerto get a second win ah me da una segunda oportunidad como es el tutorial en plan joder no va a acabar así la partida es que no tengo ahora mismo tengo ahora mismo un mazo de mierda tío what the fuck es lógico entiendo entiendo que iré mejorando el mazo conforme vaya jugando pero ahora mismo tengo un mazo de mierda eh no puedo hacer nada tío 8 y yo 5 claro vale power up tío joder menos mal ahora sí venga vamos bueno es muy complicado no es fácil no es fácil no es fácil que parece fácil fácil pero no lo es el fondo este es muy guapo tío de carta tiene mucha velocidad tío what pero que haces loco vale todos los caracteres tienen una carta de habilidad madre mía tío y esto de bloquear todo tío que tengo mucha mucha menos velocidad que ella es imposible si uno count down the opponent next combat they can't dodge also you attack vale tu velocidad de ataque mejora vale está está previsto que me mate entiendo que está previsto que me mate por la explicación que me acaba de dar ahora mismo si entiendo que la explicación que me acaba de dar ahora mismo es que me tiene que matar what ah no 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 si la noqueo es que si le golpeo hostia es que tiene ocho tío es que es cuestión de velocidad y todo guau chaval esquiva tío esquiva y me revienta tío increíble loco eh increíble tío bueno menos mal tío pero me ha tirado un once también vale no 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 se cae voy a hacer combo de no no vale voy a intentar esquivar ya le puedo golpear D y E pero por qué solo claro solo puedo utilizar uno porque entiendo que tengo que tengo cuatro ranuras por ataque defensa tengo punto de caramelo la tengo punto de caramelo tío a ver si no la lío si tu oponente está hecho el último hit aumenta el tiempo es que esto no me vale tío debería haber cambiado debería haber cambiado voy a ver si tengo suerte y la esquivo aquí va yo también tiene más tiempo tío me revienta tiene más velocidad de combo voy a tirar este me la juego vale la he tirado ahora todos mis puntos vale todos mis puntos tienen 10 le he ganado y ahora la batalla entiendo he cogido verde porque son como healing entiendo ¿no? no lo sé vale lo pillo lo pillo vale la fuerza de la gema no utilizaría coste alguno entiendo y subiría el daño what the fuck vale le quito 15 encima que bueno tío ahora solo puedo hacer un daño vale vale esquiva yo voy a intentar voy a tirar la habilidad del viento ah pero se va la otra entiendo que la otra se fuma vale vale esquivo gano y no puedo hacer nada tío solo uno bueno una apertura segura tío pero claro no tengo nada voy a ir bloqueando vale después de cada bloqueo voy a intentar abrir con este vale le quito 32 además voy a intentar hacer un super ataque ya vale buenísimo solo puedo atacar una vez y se queda 3 de vida vale vale me va a agarrar como por dos turno what solo ataca ah hostia ahora me ataca abajo keep low attack vale bloqueo el low attack y gano ah bueno no no gano no gano vale voy a ganar un metrés y voy a abrir con el 15 y voy a ganar está muy guapo tío me ha gustado muchísimo me ha gustado mucho tiene algo diferente tiene algo diferente la verdad un juego bastante interesante el single player yo creo que la historia probablemente probablemente tenga tenga que mejorar probablemente tenga que mejorar pero la verdad que a mi el juego me ha gustado bastante la dinámica que tiene y es bastante interesante así que bueno por ahora modo historia podéis jugar con amigos podéis jugar en pantalla dividida y la verdad que el juego tiene muy muy buena pinta pero toca esperar acceso anticipado ahora en junio en breve tienen que hacer el anuncio oficial y todavía acceso anticipado vale que el juego no está terminado 100% así que bueno si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós